¡Mmmmm! ¡Let's get ready to rumble! A mi vieja hijos de la verga Hola mamacita Chingue a su madre puto Enguardia mi Rocky Vas a pagar por la terrible humillación que me hiciste pasar Yo no tengo la culpa de que estés bien pendejo Ahora toma mi Rasengan digo mi Hadouken No me chingues a la verga Eso es tu Debi haber usado el Chidori Pinches otakus virajeres los eliminaré ¿Qué pasa culero es lo mejor que tienes? Eres un presumido ¿Sabes qué más soy? Una verga bien parada y venenosa que está dándote en tu madre y la tiene más grande que tú El equipo Rocky ha sido vencido otra vez Ah no espera me equivoqué de programa Ya estoy harto de sus estúpidas referencias virgenas A huevo puto soy una verga Con todo y huevos Basta ya hijo de tu travesti madre Tú y tus referencias homosexuales han acabado a partir de este momento Porque vengo a que te trajes todos mis huevos y no revueltos Alguien llame a los bomberos Porque se les está cociendo un monstruo sumamente delicioso Anomames es un pinche zorro con esteroides Creo que alguien debe de estar muy molesto Cierra el culo Es la hora de la batalla Me la vas a pelar Tengo el poder y no soy He-Man Con el poder de hacer llorar a los maricones sin sexo Y a pokémones olvidados Pinche gráfica fea actualízate Bienvenido a suplex city hijo de la verdolaga Chimbatumad del rubio Trago de amargo licon Ya superada y ya no te ama Me se te ocurra tocarme con esa espada chaza Hola guapa Así te quería agarrar un lito Andoría el marijuano ajajai Te juro que solo fue la puntita Acabemos de una vez por todas nuestra legendaria batalla Espera pero que miércoles haces Te voy a hacer comer Como pinche la urabozo carácteca Y esta vez ningún desgraciado podrá defenderte Aaaaaah pinche zorro mamón Me las pagarás A huevo culeros Aquí vienen a su huevo de vergas Nadie me podrá detener Sobre el hijo de tu puta madre No vas a tener esto y listo para los vergazos ¡Gracias! 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 Gracias.